¿Qué necesitas saber sobre la fiebre aftosa? La fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa la cual afecta bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y otros animales como el jabalí. La enfermedad causa importantes pérdidas económicas incluso cuando los animales no mueren debido al virus. Un brote en un país puede resultar en grandes restricciones para el comercio internacional. Las personas no se enferman de fiebre aftosa, pero pueden desempeñar un papel importante en su propagación a los animales a través de ropa, vehículos o equipamientos contaminados con el virus. Los signos de fiebre aftosa son variables y dependen del animal. La enfermedad puede ser grave en bovinos, pudiéndose observar depresión, fiebre alta, falta de apetito y o dificultad para comer, disminución de la producción láctea, aumento en la salivación y ampollas seguidas de lesiones en el hocico, dentro de la boca, en las pezuñas y las ubres. Ocasionalmente puede causar muerte súbita en terneros jóvenes. La enfermedad puede ser severa en cerdos, pudiéndose observar incapacidad para permanecer de pie, con algunos animales manteniéndose en posición sentada, lesiones en las pezuñas y muerte súbita en lechones. En ovinos y caprinos la enfermedad es menos evidente, pudiéndose observar ampollas pequeñas inmediatamente sobre la pezuña, muerte súbita en corderos y cabritos jóvenes. La fiebre aftosa se puede encontrar en todos los fluidos de animales infectados. Esta se puede propagar fácilmente por varias rutas. La más común es a través del contacto directo entre animales infectados y animales sanos. Otras rutas incluyen materiales contaminados tales como heno, pienso, agua, leche, orina y otros, ropa, calzado o equipo de trabajo, corrales u otros edificios contaminados o vehículos de transporte animal contaminados. Carne u otros productos que provengan de animales enfermos, si se les utiliza crudos o no tratados en forma apropiada para alimentar otros animales. También, bajo ciertas condiciones ambientales, se puede propagar en forma aérea a una explotación vecina. Contacte inmediatamente a tu veterinario o a la autoridad responsable si sospecha que tu rebaño está infectado con fiebre aftosa. No mueva a los animales fuera de la explotación y limita el movimiento de gente desde y hacia tu explotación. Un veterinario vendrá a inspeccionar tus animales y tomará muestras para enviar a un laboratorio. El laboratorio analizará las muestras y confirmará la presencia o ausencia del virus. Si se confirma fiebre aftosa, se implementarán medidas para detener la propagación de la enfermedad a otras explotaciones. Los servicios veterinarios oficiales o la autoridad sanitaria que corresponda avisarán a los ganaderos cuyos animales hayan estado en contacto con algunos de los animales de las explotaciones en las que se haya detectado la enfermedad. Todos jugamos un papel importante para mantener a nuestra comunidad y país libres del virus. Permaneciendo alerta y declarando cualquier caso sospechoso de fiebre aftosa, tú puedes marcar la diferencia. Muchas gracias por tu atención. Gracias por ver el video.